El segundo semestre de 2024 tendrá dos actividades que la Federación Costarricense de Ciclismo realizará aquí en Pérez Celedón. La Vuelta Sub-23 será en agosto y el Campeonato Nacional Máster a finales de septiembre. Del 8 al 11 de agosto estaremos, si Dios lo permite, en la Vuelta Ciclística a Costa Rica, categoría Sub-23, en mujeres y varones. Se va a realizar aquí en Pérez Celedón, son cuatro etapas. La expectativa para los pedalistas de Pérez Celedón es alta de cara a esta Vuelta que tendrá cuatro etapas. Tenemos buenos ciclistas, sabemos que hay muy buen nivel, hay mucho, mucho ciclista que viene a esta Vuelta Sub-23 que ya ha participado una o dos veces en la Vuelta a Costa Rica. Entonces ya tenemos gente con mucho roce. El objetivo principal es puntuar, es poder ubicar a esos siete muchachos en las mejores posiciones que podamos, realizar el mayor esfuerzo y cuidar detalles para poder obtener una buena puntuación y ubicarnos un poquito más arriba en el escalafón. La idea es continuar sumando puntos con miras a buscar un campo en la Vuelta a Costa Rica. Los equipos para esta ocasión van a ser de siete, según consulté, van a ser de siete. Hasta el momento habían sido de seis. Van a ser de siete por la sencilla razón que los equipos en Vuelta a Costa Rica son de siete. Y esta Vuelta es puntúa, es parte del escalafón que se utiliza para la invitación que hace la fecosa a los equipos, a cinco equipos costarricenses a la Vuelta a Costa Rica. Entonces se van a permitir siete de los equipos. La Vuelta Sub-23 será del 8 al 11 de agosto y el Campeonato Master del 27 al 29 de septiembre. La Vuelta Sub-23 será del 8 al 11 de agosto y el Campeonato Master del 28 al 29 de septiembre.